Venga, está empezando a llover, así que... Chances de escuche, así que... Hagamos esto rápido. Amigos, llegó el momento de hablar de una de mis películas favoritas de animación, de mis películas favoritas en general, perteneciente al maravilloso estudio Ghibli, El Castillo Vagabondo. Cuando somos pequeños hay ciertas películas que significan algo para nosotros y que después toman otro significado totalmente diferente. En este caso, El Castillo Vagabundo y El Viaje de Chihiro eran películas que no veía tanto por decisión propia, sino que las tenía que ver cada que a mis primas se les ocurría. Claro que sí me gustaban, pero verlas no era algo que naciera tanto de mí. Hasta que crecí y El Castillo Vagabundo tomó otro significado totalmente diferente para mí. Pude apreciar la belleza de este tipo de películas que vienen del otro lado del mundo. Pude abrir mi mente a un cine totalmente diferente que es el del estudio Ghibli. Y también pude entender de qué se trataba. Oh, eso creo. Pero, ¿de qué va El Castillo Vagabundo? Esta es la historia de Sophie, una joven de 18 años que trabaja sin descanso en la tienda de sombreros de su difunto padre. Desgraciadamente, un día le caerá una horrible maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Sophie decide pedir ayuda al mago Houl, un joven con poderes extraordinarios y extremadamente seductor, que vive en un castillo ambulante. Pero tal vez sea Houl quien necesite la ayuda de Sophie. Para entender a la película y a este tipo de cine, tenemos que saber más sobre su contexto. Esta es una película de animación japonesa creada por el estudio Ghibli. Por si no había quedado claro que era japonesa. Dirigida por Hayao Miyazaki. Básicamente, el amo y señor de este estudio. El cine de estudio Ghibli de Miyazaki se caracteriza por tener un cierto nivel de complejidad. Pero no crean que es un nivel de complejidad que te impide ver la película y disfrutarla. Más bien es un cine de capas. Son películas que tienen muchas lecturas, en donde uno pensaría que no está pasando mucho, pero en realidad hay más de lo que se aparenta. Por lo general, estas películas siempre vienen acompañadas de comentarios sociales, políticos y con una postura a favor de la naturaleza y en contra de las guerras. Hay un concepto en la escritora narrativa llamado historia subterránea. El cual se refiere a que dentro de la narrativa se encuentra una o varias tramas que no tienen el foco principal, pero que en su momento salen a la luz. Esta herramienta es ampliamente utilizada por estudio Ghibli. Ejemplo de esto es que aún no entiendo muy bien ese concepto o esa metáfora que es cuando Sophie entra a la puerta y viaja como al pasado y ve a Houdou con Calcifer. Realmente aún no lo entiendo y como les digo, este tipo de películas tienes que verlas varias veces para entenderlo un poco más. Pero si ustedes vieron esta película y realmente sienten que entendieron esta metáfora o simplemente denme su opinión sobre esto, sobre por qué Sophie entra a una puerta y viaja al pasado. Aún yo no lo entiendo, así que déjamelo aquí abajo en los comentarios. Como te dije anteriormente, la guerra es un punto importante en estas películas y el castillo vagabundo no es la excepción. Parece que no, pero si ponemos atención siempre hay comentarios sobre las batallas, sobre cómo Houdou está involucrado de cierta forma con ambos bandos y cómo esto ha impactado en los pueblos. En cuanto a la magia, también es muy característico que este estudio tenga una fuerte relación con este concepto, incluyendo elementos fantásticos y casi siempre para hacer una especie de metáforas, como las metamorfosis, transformaciones que suelen ser maldiciones que representan algo para sus personajes, en este caso Sophie Houd. En cuanto a la maldición de Sophie, podríamos decir que se relacionaba con su estado mental, ya que ella era una joven callada, tímida, reservada y que actuaba como una anciana a pesar de su juventud. Al final, de alguna forma, encuentra ese amor propio, toma confianza y empieza a vivir su juventud. También me gusta la teoría de que siempre se quedó como anciana y que el cambio en su edad era una representación de su sentir. Houd, por su parte, se transforma en una especie de bestia que parece un ave, como mencioné. Su metamorfosis también es una metáfora. Él ha perdido su humanidad poco a poco, por eso le cuesta cada vez más regresar a su forma humana. Esto por varios factores, pero si tomamos en cuenta a los otros magos que también participan en la guerra, es otra metáfora más de cómo la guerra puede deshumanizar a las personas y convertirte en una bestia. También tenemos su maldición con Calcifer, que si nos ponemos a pensar, nos quiere decir algo. Él no quiere abrirse a amar, es cerrado y trata de cortar los lazos afectivos. También por causa de su pérdida de humanidad. Incluso, para que en serio vean que Ghibli se la pasa haciendo metáforas, el propio castillo vagabundo representa a Houd y cómo éste huye siempre de sus problemas. Nunca está quieto y es cobarde, pero también de alguna forma es un espíritu libre, que busca la libertad. Es una especie de paradoja si nos ponemos a pensar. Hablando de lo técnico, tengo que mencionar sí o sí a la animación. Estudio Ghibli se caracteriza por tener un estilo bello en cuanto a los paisajes que nos presenta, siendo parte de su ideología en cuanto a la naturaleza. También, personalmente, la música y banda sonora me encantan. Son increíbles sus canciones y se volvieron también muy icónicas. Bueno amigos, esto sería todo. Como vieron, esta película realmente me gusta bastante. Y pues ya sabes, si te gustó el video, dale un buen like por favor, suscríbete y activa la campanita para que estés atento de todo el contenido que suba. Yo soy Ismael Velasco y nos vemos en el siguiente video. Adiós.